Voy a estudiar en este año el Centro de Educación Inicial Donores 20.000 de Galindo. Voy a darles las indicaciones generales para este nuevo año lejido. Primero, el horario. El horario en la matutina y la vespertina lo van a realizar por esta etapa de adaptación solamente en una hora en diferentes días. En la matutina, el inicial uno, va a trabajar el día martes y jueves, matutina y vespertina una hora. En la jornada, el inicial dos, lunes y miércoles, matutina y vespertina en una hora. Vamos a continuar con las clases virtuales por este mes de septiembre porque tenemos la etapa de adaptación. A partir del mes de octubre, en que nos aprueben ya definitivamente el PICE, trabajarán desde el mes de octubre los padres de familia que firmen el acta de compromiso en el momento donde ellos aceptan regresar a las clases del retorno progresivo. Entonces, los padres de familia que no firmen el retorno progresivo lo harán de manera virtual, pero siempre con el compromiso que tenga conectividad. Y si no tienen conectividad, los estudiantes que viven un poco distantes, se les hará con fichas. Pero el trabajo tienen que realizar todos los estudiantes. Nadie se quedará sin estudiar. No van a haber estudiantes que estén rezagados o que no estén de manera presencial, de manera progresiva o con fichas. También queremos a los señores padres y madres de familia que comentarles que la puntualidad es lo principal para un estudiante. Si es que las compañeras docentes les comunican o les convocan para tal hora o tal día que tienen que conectarse, de manera virtual tienen que ser puntuales. Y lo mismo para el retorno progresivo. También queremos la participación de los señores padres de familia en el acompañamiento en casa y también en el acompañamiento para el retorno progresivo y el recibimiento de las fichas pedagógicas. También tenemos el trabajo para que los estudiantes asistan de manera progresiva al retorno progresivo a la institución educativa. La lista de útiles se les entregará a partir del día jueves a todos los padres y madres de familia que vendrán a la institución educativa a recibir la lista de los útiles escolares donde las compañeras docentes les darán también las indicaciones generales de parte de cada paralelo cómo ellos van a organizarse en su aula. Va a existir desde el día 13 de septiembre las nuevas matrículas extraordinarias. Los padres de familia que todavía han quedado sin ingresar en el sistema, sin matricular a sus hijos al nivel inicial 1, van a haber nuevamente las matrículas extraordinarias a partir del 13 de septiembre se abrirán nuevamente para ingreso de nuevas matrículas. Para el inicial 2 no hay poco para la institución educativa. También, a través de los días, a través de esta semana, las compañeras docentes van a organizar un WhatsApp con los señores, padres y madres de familia donde les van a dar a conocer cuál es el cronograma de trabajo y cómo va a ser el proceso de trabajo en aula, si es en las clases virtuales o a través de fichas pedagógicas. Eso es, señores padres de familia, que les puedo informar por el momento, pero a partir de los días siguientes se les darán diferentes informes de acuerdo a cómo vayamos trabajando dentro de la institución educativa. También quiero agradecer mucho, de todo corazón, a mis compañeras docentes, a mis compañeros. Gracias, gracias por todo, por el trabajo, por la amistad, por el compañerismo, por ese trabajo pezonero muy responsable que ustedes han demostrado. Siempre la institución educativa ha quedado muy bien, siempre hemos sido felicitadas porque es una institución pionera. Es la única institución donde tenemos iniciatura de tantos paralelos y eso es debido al trabajo de ustedes, compañeras, porque eso se ha demostrado aquí en la institución y es por eso que hemos ido avanzando día a día. También quiero agradecer a mis compañeras que se jubilaron, donde iniciamos aquí nuestro primer trabajo, donde fuimos las que dimos nuestras primeras enseñanzas, los primeros aprendizajes. Luego con ustedes, compañeras, el cariño que ustedes me han demostrado día a día, siempre en la institución educativa hay altos y bajos. No todo es felicidad, no todo es alegría, pero vuelve nuevamente a la normalidad y volvemos a ser felices, compañeras. Ha habido momentos tristes, ha habido momentos alegres, pero todo ha sido pasajero. Quiero agradecerles mucho, mucho, compañeras. Hoy me despido de la institución educativa. Me ha llegado ya el despido del distrito. Hoy hasta hoy estoy con ustedes, compañeras. No, es informal de su participación. En la tarde vendrá ya la compañera que me reemplaza en los distritos de sesión para ver quién viene a reemplazarme a mí como directora. Me da mucha pena. No saben cuánto siento, pero así es la vida. Tengo que irme, tengo que dejarles, pero Dios, mi corazón va, ustedes van en mi corazón. Siempre les llevaré a todas partes, les recordaré en todo momento, queridas compañeras y compañeros. Siempre las puertas de mi tarde están abiertas para ayudarles en todo lo que sea posible. Si ustedes necesitan el contingente, quieren que yo ayude, les apoyen algo en la institución que estoy dispuesta a hacer. No, es que tienen ningún esfuerzo, que yo haré todo lo posible por estar siempre con ustedes, compañeras, apoyándoles en todo momento. y quiero que Dios les bendiga, les dé salud y participen y formen estudiantes que sean para nosotros. Gracias compañeras, les agradezco mucho, 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 mucho. Les quiero mucho y les llevo el corazón. Gracias. Adiós compañeras. Gracias.